Bienvenidos a Mental Este juego lo recomendó Iván Lo pidió Lo pidió Lo pidió Iván desde Facebook Dice que está muy bueno Y que no nos fijemos En Ningún video Antes de grabarlo porque nos íbamos A perder algunos sustos Lo cual no me gusta mucho Porque Me desprevenía si lo susto para no cagarse Tengo que tener pixel Que importa Puede venir cualquier cosa pixel Y te va a asustar igual Incluso un apagón de pantalla te puede asustar Tengo un pedo Tengo que escapar De que Mira ya la sombra está mal Es que tenía puntos suspensivos y yo digo Bueno, seguirá, tengo que escapar de Ok Oh Que hermoso Cadáveres everywhere Uno oscuro y uno claro No, no se van a parar, si Ese tiene pinta de que sea ese Mira Mira mi ojo Lock Uno oscuro y uno claro Esas cosas que tenemos Oh Hace mucho que... Ese estaba ahí, si no? Si Si creo Wow, las texturas son geniales Por todo el medio Las texturas son geniales Parece como el plástico que lo funden y queda la mitad del... Eso... Esto significa que hace mucho tiempo que no viene nadie Un pedo Un pedo Hello ¿Qué pasa? Se lo quite Ok, no Mira, la posición donde estoy sentada Llego a pegar un salto y rompo todo Se están comiendo algo Ya no me gusta el juego Ya no me gusta el juego Si Ay, muy oscuro Si Otro cuerpecito Ay, pero para como no hay ni siquiera música Ay, ya se que va a venir un salto y... ¿Qué fue eso? Ya esta, ahora mira, yo sigo re... Carajo, me quedé sin... Ok, a ver Es... creo que se trata de entrar a la habitación hasta que orate Ey, el cuerpo se fue Hay un cuerpo ahí Hay un esqueleto Ah, no lo vi ¿Dónde viene el ruido? De todos lados Fuck No me gusta Ay, está... Uhhh Apareció Che, amigo, ¿cómo hiciste para pasar por la pared? Soy fantasma, le doy like al fantasma Behind you dijo, atrás tuyo, atrás tuyo No soy estúpido, no me voy a dar vueltas Eh, ocupado Y... voy a abrir y voy a saltar Ay, no What the fuck, era la cabeza del gordo No Te pusieron un palo Genial No, está genial esto Qué carajo Eh, qué puerta estaba cerrada Eh, todas La de atrás No, están todas abiertas Están todas, ¿para qué tiene una llama entonces? Eh, está... porque está en un palo Señor ¿Será la de salida? No Parece un shopping Eh, un shopping, no Un super Un super que tienen todas las cajas No se podía acabar ahí el juego Claro ¿Por qué tu sufrimiento tiene que ser tan largo? ¿Qué es eso? Es una bolsa de basura No me gusta el juego Ya, calma Ay, sorry Vamos Ay, creo ser observado Creo que estoy siendo observadora Ni siquiera puedo traducir bien Oh, no Esa bolsa Se va a mover 3 Toqué E y no pasó nada Tengo mucho miedo Salmate Mira, ahí está Te lo tiré Eh, es... no Esos son viejos, che Che, las computadoras no vienen pa' leerlo Mate Va, yo no quiero que siga Acabalo rápido Jajaja Jajaja Que ese... No, esa bolsa sí No, esta ya estuvo Ah Yo creo... Yo no sé por qué Pensaba si iba a abrir Iba a abrir Pero... ya estuvo todo el hotel Hay alguien No sé, ¿te falta algo de The Darkness? Oye, no se ve muy... Hay casilleros O algo Bueno, pero... Debe haber una puerta o algo Ahí está estos discos de... Windows 95 Ah, está ahí está Oh no Ahí está la fiesta O eso es un asombro Usa el palco Eh... ¡WTF! ¿Qué? ¡Los matos huevos! No lo pierdo No, no golpe el micro ¿Escuchás? Yo escucho que hay fiesta acá ¡Maldito! ¡Ay! ¡Alta tecnología, man! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo quiero! Eh, no sé ¿Qué está esta de acá? Ah, justo la que buscas ¡Oh, no! ¿Tenés que cortarle las manos a alguien? Otra vez, ella es clásica ¡No! ¡No! En el... En el... En el OVNI de Dark había que hacer algo así Y en otro juego más también La misma Tiene un bug de textura ¿Un text? Sí, es textura Ah Sí, lo voy a seguir Nada Cayó agua No lo voy a seguir No lo voy a seguir Es horrible Ah, todos... Tenés que agarrar a una persona Y cortarle todo Ajá El del ojo El del ojo es igual El del ojo es igual al del Resi Que no lo seguí A ver, a ver... Siento que algo está detrás mío Yo... No sé... No... No... Ay no, pero qué... Qué trauma ¿Quién hizo otro juego? WTF ¿En serio? Oscar, pasaste la puerta Sí, sí, sí No, escupiste para todas las... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que... No sé por qué... Me puedo comer, pero igual... Me ganan de seguir comiendo Y... Bueno... Eso pasa con Dino Ay, yo fucking really Había quedado como... Casi toda la pizza abajo No, tú tienes que comer otra cosa ¿Qué querés? No sé... Ah, bueno, anda ahí... No sé... Prepara tu... Kawaii ¡No! 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 Ok... No sé qué fue eso... ¿Qué es eso? Pero... Parece Pyramid Head cuando arrastras la... Espada... No sé si vi algo... Pero estaba oscuro y no vi... ¿Entendés? Es que yo tampoco veo mucho... Por suerte... Yo... Tal vez se arrucharon a alguien... Y ese sonido de alguien siendo... O sea... No sé... No... Es horrible esto mucho... ¿Sabes? Se escucha esa gotita a la distancia... Si no ves nada... Ay... Acá... Acá va a haberlo que asusten... Esa es el pasillo donde... Ay... Están feeeeoo... Ay... Dios... No sé por qué... Hay que hacernos sufrir... O por qué elegimos sufrir, mejor dicho... Y... Tenemos una llave... Ah, bueno... Alguno tiene que abrir ¿Y por qué hace? No sé, pero siempre te lleva un portazo en el ca... Es que soy zurdo, abro las cosas al revés ¿Qué tanta llave? Odio juego de llave, ¿entendés a ver? El juego de llave ¿Este? ¿Con qué hicieron este juego? Porque tiene... ¿Viste que hay varios... no sé si programas o...? Sí, que sacan parte del juego Este me suena más a algo tipo... Es que jugamos juegos así Algo medio... no sé... No, 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 no ¿Es en serio? Ah, tío Ah, qué lindo Qué asco Corre, corre, corre ¿Cómo sabes que es la de acá? La única que queda No, pero tenés que ponerle scan de cosas No, acá ya viene Sí, que ya hice ¿Hay otra? No, creo que era una que ahí tiene que ser Por lo menos ya... Por lo menos ya... Me pasa toda una cosa Dice... Ah, ya se calmaron Bueno No, no No, 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 no Man, un minuto Uy, está colgado Demonio, ¿es otra llave? Guay Tranqui, tranqui A ti eso Ah, si lo mirás fijo Te vas a saber de qué juego Es que lo han sacado Pero vamos a ver Si fuese en la luz Parece un Sims Decimulo No se me ha sacado de Half-Life Apenas lo vi Man, guay Eh, no Si no se me ha sacado de Half-Life Oh, fuck El 2, ¿vale? El 1 es muy pixel Oh, shit Otra... No, una llave Para una de esas celdas Ya vi todo Si tiene como 3.000 millones de llaves Ahí ¿Cómo que para una celda? No, no sé ¿Tiremos todo? Oh, pero ahí sangrita Y le han dado con el reloj Así como Con este chema, sí Con la papelera A ver No estoy acostumbrado que se me cierra las puertas Mmmmm My fucking god ¿Qué haces? Pero ahí, esto todo El ojo, scan, el coso No había que destripar el médico, eso ¿Qué haces a las autoras? ¿Esta es el abrigo que me hizo eso? Sí Esta no estoy segura Sí, no, esto de la oficina No, no, no La recién es aquí Ay, me asustó el tipo colgado Me asustó la puesta Y yo misma abrí Somos especiales No, se prendieron las luces, ¿viste? ¿Qué les pasa? Fue lo mismo que hicieron el baby Muy bien, el otro Ay, no, 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 no es que no he creado por ese mismo mecanismo El baby blues El baby blues debe ser el mismo El baby blues debe ser el mismo No te fa, paren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, maldito fue Ay, no, 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 no No, lo de acá es, recién fue como Ay, pero ¿por qué estás todos los bañones? No, esto se va a parar ¿Qué es eso esto también? No, no sé No, no sé nada Las voces para Estamos jodidos Yo tengo miedo de echar otro agaje Thank you No, no, pero no hubo nada peor que la esqueletita choto ese anormal Pero es que es lo mismo Una imagen chota, pero bien chota Puesta con ese sonido Rápido Hay personas que después de asustarse What the fuck? Hay personas que después de asustarse Se ríen Yo me enojo ¿Qué es una mierda? Pero sea más sincero ¡Es un baño eso! Y no se ve mierda en el baño ¿Qué crees que le hagan? O sea, ¿podés correr directamente al enemigo? Y no lo ves Hay una cabeza No, no es mal No, una cabeza Ah, por el ojo Eso no estaba ahí Sí, abriste la puerta O sea, significa no puedes pasar a la otra puerta ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Horri todo mal! ¡Ale, dale, corre! Hermoso, beautiful Hey Agarra el tipo Que nos recomendó esto Bloquealo Bloquealo Empezá a insultarlo Así Así A ver si Ah Un brazo cortado Sería, se ver No sé Esté todo esto A tu brazo, cuerpo ¿Por qué elegiste eso? No sé Porque para qué me necesitan La de un médico No la de un paciente No ¡Ahí ¡Ahí Dice aquí, aquí, aquí! Usá el descanso No sé qué cosa Dejada el descanso ¿Qué? Yo no me escondí Yo corvé Acceso o ganado Acá no puede ser ganado ¡No! ¡Ganos! 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 ¡Vendrá morir! Este es el único que puede ser el monstruo Osea... ¡Veniiiir! ¿Qué pasa con eso que seas en sombra? Yo no vi en eso No y ahora que? Va a aparecer de nuevo Pero mirá este pasillo largo, son unos hijos de perra. Ya no vienen como lo de la amnesia. No, algo pasó. Se apagó la luz nomás. Are you sure? Decía, ya no vienen. Veo la salida. No vienen como de la amnesia que desaparecían, se hacían nubes así. Tengo que volver con mi esposa e hijos. Me suda tu esposa y tus hijos. No, hijo. Me la suda. Yo quiero... ¡Jaife! ¡Chifale, Happy End, man! ¿Ya está? ¿Y cómo es el final traíste? ¿Que me choques contra el monstruo de frente? Aida, volvé al juego. He intentado que te mate el bicho, ¿no? Y va a aparecer el mismo esqueleto Choto que dice Bad End, así. Sí. Y eso es todo. Debe ser. No, no. Mirá, no he visto las letras que vienen escritas por Paint. ¿Viste el Paint ese de que tira? Es que ni la SN. No, no. Es que es ese. ¿Viste el Paint ese de que tira? Es que ni la SN. ¿Viste el Paint ese de que tira? Es que es Spray. Es Spray, sí. Voy a agarrar mi imagen. Que es captura de pantalla de juego. Sé más sincero. Le puse el Spray y abajo casi la escribí. Veamos. No sé. No sé. Pero es todo divertido. Eh, así que gracias Iván por la recomendación. Ah, y eh. Pues falta todavía. En una semana vamos a ver. Bueno, le vamos a decir algo en una semana. Sí. No. Pues después. Sí, después le contamos. Que empezó a hacerlo hoy. Eh. Nos vemos en otro video. Y... Chao. Chao. Chao.